No, hermano, ¿para qué me traes esta casa del terror? La vibra no está cool Todos estos monstruos ensangretados no me ponen bien Siento que la energía se me regresa No seas marica Te traje aquí para que vivieras emociones fuertes Y se te quita el miedo a la noche de brujas Pero hermano, para vivir emociones fuertes solo hay que relajarse Dejarse llevar por la energía cósmica Tirarse del bonje astral Y hacer rapel con las estrellas Te digo que eres un bebé chillón Aprende a mí, macho bragado Nada me da miedo Yo nací para sentir el peligro Me gustan las emociones fuertes Hermano, pues si te gustan las emociones fuertes Mejor vámonos a un cuarto oscuro No seas cobarde, disfruta Aguántate como los machos No, hermano, eso me dijeron la primera vez Y todavía me duele Compórtese como hombrecito No juegues, carnal, ¿qué fue eso? Várate para allá, ¿qué cosa? Algo acaba de pasar enfrente, mira, otra vez No vio nada Se movió, ya me quiero ir No veo nada Mira, volvió a pasar Pero no veo nada Está sugestionándote No seas nena Ahí está, ahí está Espera Qué susto, hermano Era una cucaracha Menos mal Qué bueno que no le dije Del araña en su hombro